Lilith, pero eso es muy normal para su tipo de sangre. Los son negativos como ustedes, tienen que esperar más de la cuenta. Pero significa que son especiales. Eso es todo. Disculpe, me parece que no escuchó lo que acabo de decir. Aunque la causa de la cardiomiopatía no está muy clara... Olga. Pues... No ve que estoy aquí. Si quiere hablar de mí, diríjase a mí. Clay. Está bien, Lilith. Tú y el Dr. Harper, es obvio que se han vuelto amigos. Él te atendió en tu primer infarto y te salvó la vida. Y entiendo realmente la amistad que existe. Pero tu madre y yo hemos sido amigos durante 15 años. Mis manos han operado a presidentes. ¿No crees que merezco, aunque sea, la oportunidad de intentarlo? Te debería operar el mejor que pueda haber. ¿No lo crees? Perfecto. Ahora hablemos de la fiesta de hoy. No, 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 no. No, ahí es donde estás equivocado. No veo un crecimiento. Por eso me aterra tanto todo esto de Beresford Capital. ¿O mis cifras están mal? Porque si no se fusiona pronto con Simotomo, la compañía estará en muchos problemas. Eso no importa. Lo mejor que podría hacer es olvidarse de Simotomo. Ellos te sonríen de frente y te apuñalan por la espalda. Son peligrosos y los he visto hacerlo. Cualquiera que hace negocios con ellos se mete en problemas. Clay Beresford debería pensarlo mejor antes de lanzarse... Señor, lo están esperando. Yo qué es, lo pensaría. Gracias. Clay, bienvenido. Hola, adelante. Mi hija Tania y mi esposa. Aquí están. Feliz Halloween. Igualmente, Clay. Cuidado. Aquí está el joven mago de Wall Street, el hombre del año a los 22 años, Clayton Beresford Jr. Señor, le presento al señor Indamito y al señor Waturi. Son nuestros amigos de Simotomo. Querían verte porque saben de tu estado de salud. El señor Waturi quiere que sepa lo mucho que respetaba a su padre porque fue un gran empresario. Sí, así es. Arigato. El señor Waturi pregunta cómo se siente. Pues dígale que me estoy sintiendo fabuloso. Flanking itisodes. Dígale que quiero que hablemos de negocios, por favor. En los últimos dos años hemos comprado más de 600 compañías. Donamos 80 millones de dólares al año. Y generamos más de 16 mil empleos. Señor Waturi, mi corazón puede ser débil, pero mi mente es fuerte. Solo debe preocuparse por saber con cuál de nuestros saques le gustaría acompañar su cena. Puede confiar plenamente en mí, señor Waturi. Cuando pienso en mí, veo a un hombre que sabe muy bien lo que hace. Eres demasiado ridícula, ¿lo sabías? No sé cómo decirlo sin reírme. Es que es ridículo. Hablo en serio esta vez. Salgamos del país, de América. Ve a China. Y consíguelo en el mercado negro. ¿Por qué mejor no salgo aquí, atrapó a un vagabundo y que me acompañe aquí, no? Eso estaría bien. Y después podemos abrirlo. Lo que sea necesario. Te preocupas demasiado. No lo creo. Encontraremos uno. Solo tomará algo de tiempo. No te gustará esto. Te gané esta vez. Ah, no te creo. Pero... Pero... Mira esta mano. ¿Le estás haciendo trampa a tu hijo? Resígnate. No puedes ganarle jamás a tu madre. Es hora de descansar. No te desveles. Peresford Capital comenzó bien el día de hoy, después de que anunció la adquisición de Dirasonic. Es buena señal para la compañía, tomando en cuenta que siguen las pláticas con Simotomo Corporation. Y esto tiene nerviosos a los inversionistas, pues las investigaciones del gobierno japonés a la familia Simotomo hablan sobre la supuesta relación que ésta tiene con el crimen organizado. Pero con la adquisición de Dirasonic podemos considerar que no hay motivos para preocuparse por el momento. Y hasta que no se concreten las pláticas, Peresford Capital podrá contar con... Pensé que querrías un trago. Tal vez tomaré uno. Ya es tarde. ¿Te preocupa algo? No, no me preocupa nada. Debo estar con mi madre antes de que alguien se la robe. Sí, claro. No creo que eso pase. No estoy seguro. A mí me parece que te agrada mucho el Dr. Neyer. Se te nota en la mirada. No necesito a nadie, Clayton. Te tengo a ti en mi vida. Cerré el trato con Lambert y... También tendremos a Mekter. Serán dos mil empleos más garantizados, más las viviendas. ¿Lo recuerdas, Clay? Muy poco. ¿Qué recuerdas? Que murió en Navidad. Pero debes recordar otras cosas, hijo. Sí, que estaba disfrazado y cayó por las escaleras. Hablo de cuando estaba con nosotros, Clay. Se la pasaba sonriendo. ¿Qué? Siento interrumpir, señora Beresford, pero... Estaba abierta. ¿Dime? Sé que es tarde, pero necesito su firma para tener listo esto. Claro, Sam. Gracias. Su discurso está listo. Reservé su mesa y le ordené roast beef. Sé que es su favorito. Eres un encanto conmigo, Sam. Bien, no hay nada más. Ya me retiro. Adiós, señora Beresford. Descansa. Señor Beresford. Gracias.